Estrellitas del Sur Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento su latir recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor y no de paz Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento su gemil recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor y no de paz Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad No, 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 te digo un adiós Estrellita del Sur porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza repicarán mi corazón No, 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 te digo un adiós Estrellita del Sur porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza repicarán mi corazón No, 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 te digo un adiós Estrellita del Sur porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campanas de bonanza repicarán mi corazón ¡Papá! ¡Papá!